... ...puro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero... ...de transportes e infraestructuras con lealtad al Rey... ...y guardar y hacer guardar la Constitución... ...como norma fundamental del Estado... ...y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. ¡Gracias!